Pues, muy buenas tardes a todos, soy TracksUmset, bienvenidos a un vídeo, en este caso no es informativo, es un poco de jajas, en el que vamos a ver cómo es Europa en el futuro. Es decir, recordemos que los desarrolladores, cuando tú estás jugando una partida de Europa en el Series 4 y llegas a la fecha límite de enero de 1821, el juego te dice que la partida ha terminado, pero puedes continuar sin que el juego esté apoyado, sin que haya ningún tipo de evento de novedad de mecánica introducida a partir de esa fecha. Por tanto, podemos continuar jugando hasta donde queramos y seguramente todos hayamos seguido un poquito a partir de esa fecha. En este caso, los desarrolladores nos dicen que todas las noches antes de irse a dormir, dejaron las inteligencias artificiales de sus diversos juegos jugando una partida, y claro, esta sigue de forma indefinida. En este caso, ha llegado hasta el año 5130, que es bastante más extenso de esos 400 años prácticamente que deja jugar el EU4. Y como vemos, es bastante interesante, porque lo primero que nos damos cuenta es que la inteligencia artificial no es particularmente buena conquistando el mundo, no se da ello. Pero bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a ver qué hay en América. La tenemos dividida entre los Estados Unidos y Paraguay. Se han hecho un poco con el control, bueno, es el futuro, ¿no? Y luego vemos que en Islandia y en Groenlandia hay un país ficticio, creo, no sé, pone Spanish. Ah, parece que es de España. Vale, pues España, como veis, está bastante tocha, teniendo prácticamente, bueno, no toda Europa, pero podríamos decir que, no sé, el 80% o el 70% tranquilamente, así como gran parte de África. Vemos que tiene toda la zona del Congo, tendría Marruecos y Argelia, y habría hecho un poco un camino vertical hasta, bueno, toda la zona de Costa de Marfil, etcétera. Portugal está por ahí sobreviviendo, más bien, porque Portugal ha pasado a ser un país africano. Bueno, tenemos a Etiopía también por aquí, y tenemos en mitad de Europa a la Austria Revolucionaria, que ha tomado la función un poco del Imperio Bizantino, del Imperio Otomano, y creo que ha sido un poco a unificar lo que sería la zona ortodoxa, porque parece que ha sido al norte, hacia la zona de la Rus, de Ucrania y tal, aunque esto sería más bien Polonia y Lituania. Y tenemos un país aquí que no han querido revelar, bueno, luego aquí parece que Austria, de algún modo, ha llegado hasta la zona de Vladivostok y todo el norte, si os podéis fijar por aquí. Japón sigue, Corea sigue existiendo también. España ha llegado a China también, si os fijáis aquí pone la China española. Y Vijayanagar, pues digamos que se ha hecho bastante potente. Y luego tenemos en Oceanía, tenemos a Portugal también, y aquí en Australia yo diría que están tanto Austria como España también, pero no te sé decir. Y en Inglaterra tampoco sé muy bien quién estamos, a ver si podemos hacer zoom. Pero no lo percibo, no alcanzo a leerlo. En fin, os dejaré el diario de desarrollo, bueno, este post en la descripción como siempre. Aquí explican eso, y efectivamente aquí en 5130 se han quedado algunos países, y dicen aquí España es el más grande, seguido de Estados Unidos, Vijayanagar, la Rusia Revolucionaria, Paraguay, Portugal, Etiopía y Japón. Vale, pero no nos dicen quién está. Entonces, no sé si dan aquí un poco el Ledger, la cantidad de pasta que consiguen está bastante bien, 2300 al año. Está muy bien. Y os preguntaréis, ¿qué hace la inteligencia artificial si no conquista en estos años? Pues se pone a desarrollar, ¿vale? Lo que hace la inteligencia artificial si ve que no puede conquistar, invierte todos sus puntos en desarrollo. Y así podemos ver la burra de desarrollo que tiene España, por ejemplo, 14500, prácticamente, seguido de Estados Unidos y Vijayanagar, con 7000 y pico, que es bastante. Entonces, el dinero que tiene Ineto es un montón. Y de hecho, si vemos aquí, este es el mapa de desarrollo, que bueno, tenemos que imaginar que está todo bastante desarrollado en general, por lo tanto, aunque veamos puntos más coloridos que otros, es todo relativo. Han desarrollado algunas provincias más que otras. ¿Veis? Si podéis, echamos un vistazo por aquí, pues... Miradlo, Enlandia, qué gracia. Sicilia, parece que está ultra desarrollada, esa provincia de ahí. Y de hecho, por lo visto, desarrollaban hasta provincias que no... Ah, mirad, aquí podemos ver tierra austral, ¿vale? Creo que la ha colonizado España. Y Manchuria, efectivamente, de Austria. Y dice eso, que efectivamente incluso han desarrollado provincias que tienen altos peronizadores al desarrollo. Pero, claro, como le sobran tanto los puntos y consideran que es una provincia estratégica o lo que sea, pues lo acaban haciendo, ¿no? Dicen que todavía existe el emperador de China. En la forma de Corchin, una unión menor de Vijayanagar, que son dos provincias que están reformadas. Tienen ideas occidentales y tienen una reforma parlamentaria. Y se llama el Parlamento Celestial. Qué bueno. Y han tomado el concepto de la burocracia celestial muy seriamente. Bueno, aquí lo podemos ver. Parlamento del Cielo, básicamente. Qué bueno. Y, por cierto, no lo dije ayer. Feliz 4 de Julio. También a todos... Bueno, Estados Unidos, no sé cuánta gente habrá aquí. Así que nada, un vídeo un poco más de coño, un poco más de curiosidad. Pero bueno, a mí me llama la atención, ¿no? O sea, cómo es el mundo en 5130, ¿no? Es el futuro. No comprendemos... Perdonad que estoy un poco medio se ayudando mientras. No comprendemos muchas de las cosas que se han hecho aquí, muchas de las opciones que se han tomado. Porque, claro, es el futuro. O sea, la humanidad ha vivido tres milenios más. Y, claro, o sea, no piensan como nosotros. Piensan de forma más avanzada. Estoy viendo si se me ha escapado algo. Vale, sí, efectivamente se han desarrollado un montón. Que Austria todavía utiliza caballería, dices. ¿Cómo? Narices. Ah, y que... Ah, vale, esto es interesante también del funcionamiento de la AIA. Que llegados a este punto, como tiene tanta pasta la inteligencia artificial, deciden no hacer soldados normales. Deciden no gastar manpower en eso. Tener a sus ciudadanos seguros, por así decirlo. Y lo que se dedica a la inteligencia artificial es a contratar mercenarios. Contratan mercenarios como si no hubiera un mañana. Esto quiere decir que en cuanto tienen pasta, opta antes por tener mercenarios que no por lo otro. También depende del tipo de ideas que hayan cogido, es cierto. Pero, en general, ya os digo que, por lo que dicen aquí, opta por hacer mercenarios, pero en plan sin conocimiento. Y, en fin, bastante interesante, joder, la cantidad de tropas que tiene Estados Unidos. Molaría hacer un timelapse. En plan, 1.444. 1.444, sí. 5.130, ya por los memes. En fin. Pero nada más, chicos, espero que sea resultado divertido, por lo menos, o al menos curioso. Yo creo que curioso es un tanto, por ver un poco cómo funciona la inteligencia artificial. Y nada más, os animo a seguirme al otro lado. Ahí. Al canal de Twitch, que, bueno, lo tengo hecho hace tiempo, pero quiero empezar a streamear. Hoy, probablemente, empecemos una serie a un juego antiguo de Paradox, que no es el Eurrome. Que, bueno, ya os contaré un poquito y tal. El por qué. Que me hace, bueno, básicamente porque me apetece y me hace gracia. Y veremos si podemos hacer un streaming, aunque sea un poco cortito. La idea es grabar paralelamente los vídeos y se resubirán al canal. Así que veremos si mi ordenador lo puede sostener. Yo espero que sí, porque es un juego antiguo y esas cosas. Y streamearlo no será tan potente. Y, ay, ¿qué más? Hoy vamos a tener Jesucristo 4, probablemente, que está a Gracios 7, el diario de hoy. Es de Inglaterra. Aunque, bueno, se subió el otro día. Se subió ayer, pero bueno, lo voy a grabar hoy. Porque, bueno, ayer no sé si hubo ya algún vídeo, pero no tenía muchas ganas de grabarlo, ¿verdad? Y luego vamos a tener un vídeo hablando de Imperator, también una comparación con otros juegos a estas alturas, ¿vale? Bueno, yo creo que es interesante un poco por llamar la atención. Y, bueno, quiero que no se me olvide nada. En principio esos son tres vídeos hoy y puede que streamen los tres vídeos no muy largos. Veremos qué tal. Nada más, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.